Bueno, muchas gracias por ahí, por permitirme charlar un poco sobre el glaucoma. La verdad que esta es una campaña que se hace todos los años, tanto de glaucoma como campaña de retinopatía diabética. En este caso, el viernes 21 de abril, se va a estar realizando una campaña gratuita de detección de glaucoma en todos los pacientes que por ahí quieran asistir. Pueden por ahí comunicarse con el número de teléfono que a continuación seguramente van a dar para poder sacar un turno. Y bueno, la idea es tratar de por ahí generar un screening, de pesquisar a los pacientes que tienen presión ocular, porque obviamente la presión ocular, como yo siempre por ahí trato de charlar en cada nota, la presión ocular, el paciente que tiene presión ocular no tiene síntomas y los daños cuando se afecta al nervio óptico son irreversibles. Entonces, es muy importante en cada consulta con el oftalmólogo controlar la presión ocular. Y otra de las cosas que es muy importante que a nosotros por ahí nos gusta denominarlo al glaucoma, que es el enemigo silencioso, porque no da síntomas hasta que el paciente queda ciego. Entonces, es muy importante inculcar a las personas el control de la presión ocular cuando se van al oftalmólogo y también, obviamente, charlar sobre esto y tratar de por ahí que el oftalmólogo también les explique qué es el glaucoma y la idea de estas campañas anuales son brindar charlas a los pacientes y controlar la presión ocular. Bueno, ahora mismo se están viendo imágenes, la pregunta es, ¿sabías que esta temática sobre el glaucoma te puede causar ceguera? Es la pregunta que está en la imagen. Y bueno, ¿esto con prevención se puede tratar? ¿Tiene tratamiento justamente? Claro, por supuesto. El glaucoma, una vez que se diagnostica, tiene un tratamiento, un tratamiento médico. Si con el tratamiento médico no es suficiente, obviamente requiere una cirugía, pero obviamente tiene un tratamiento y un tratamiento médico o quirúrgico. Es muy importante también recalcar que hay un porcentaje notable de la población que no sabe que tiene glaucoma y que obviamente una consulta con el oftalmólogo de su confianza se diagnostica.